Pues bienvenidos mis queridísimos porrusaldos y porrusaldas, bienvenidos un día más a mi canal Yo no soy muy amigo de hacer dos vídeos seguidos, pero si caramba, cuando te encuentres un episodio tan delicatessen Tengo que enseñarlo, porque si lo veo yo, también tenéis que hacerlo vosotros Y volvemos a la sección de los peores episodios de la historia Para hablar de un episodio de Walker Tessa Ranger que tiene Un oso con visión térmica La música de Predator totalmente fusilada Villanos del Baratillo Rednecks Tomal Chuck Norris contra un oso Y la versión del Renacido de Alejandro Iñárritu Versión cutre Lo tenemos todo en 40 minutos de episodio Que es Bocato di Cardinale Así que no me enrollo mucho más Preparad vuestros pezones porque se vienen curvas Y que entre la intro Pero antes como siempre de empezar el vídeo de hoy dejadme deciros varias cositas Si tú tienes cara almorrana, cara alcachofa o cara lechugina Suscríbete a este canal porque en este canal regalamos sensibilidad extrema Y no lo digo yo, lo dicen los científicos De la ciencia que 98.300 millones de personas que se suscriben a este canal Son mucho más sexys Y si no te dan las cuentas porque dices ¿Cómo puede ser posible que digan 98.000 millones si solo tiene 3.700 suscriptores? Eso es porque eres de letras, eres tonto, tonta o tontique Y además no entiendes el sarcasmo Pero si te suscribes inmediatamente a este canal Recibes en exclusiva Un precioso y preciado Besito en el culito Y vamos ya A entrar en materia Porque este episodio se llama Despedida de soltero Es el episodio vigésimo segundo De la octava temporada De Walker Y es que como sabéis Si habéis visto la serie Pues Chuck Norris se casaba con la ayudante del distrito Y tiene una despedida de soltero Cualquiera se iría de strippers a ver unos cuantos pezones bailongos Él no Chuck Norris es un tío sano Y se va de senderismo Pero lo que no esperaba Es que tuviese un oso con visión térmica A punto de darles matarile Atención a la primera escena del episodio Donde vemos al oso con visión térmica Y la música de Predator Absolutamente mutilada Destrozada por un terrorista musical Es que no me lo puedo creer Esto ya no es un homenaje Esto es un plagio En toda regla Y llegamos al momento Del renacido Versión cutre Versión mal Vais a flipar Es alucinante Yo no sé Quien actúa peor O el oso Que ya ha pedido disculpas por Twitter O el actor Que está siendo totalmente atacado Atención a las caras Atención a los gritos Es que no te lo puedes tomar en serio Adelante Lo siento Yo no me lo puedo tomar en serio Me parece una auténtica fantasía Me parece una escena En la que está todo mal Los gritos Desmesurados De al actor Me parecen increíbles Y aparte está rodado todo Como a 3 o 4 frames Porque lo ponen todo A cámara lenta Y no se ve Un cagao Y claro En un episodio tan intenso Tan de emociones fuertes Como Como esta puta basura Pues resulta Que tiene que haber Un momento asedio Y es que consiguen Llevar a una cabaña Abandonada Al amigo Que tiene totalmente mal herido Y el oso Por el día Decide darles Un poco por culo Atención a las interpretaciones Tanto del Trivet Como de Chuck Norris Y ojo A la reflexión Del compañero de Chuck Norris Que en esos momentos Es lo más inteligente Que se le ocurre decir No duerme nunca Claro Claro Estás acosado Por un oso Y lo primero que dices es Es que no duerme Es que yo también estoy cansado Quiero echarme una siesta Es que madre mía Vaya oso Que trabajador es Y yo Que no puedo descansar Por culpa de este cabrón Pero vamos a ver A quien se le ocurrió Semejante frase de mierda Y que sería bueno Decirlo en ese momento Pero bueno Hablamos de Walker Treasure Ranger Y poco se le puede pedir Pero que sería De Walker Treasure Ranger Si no tuviesen Los típicos Villanos mugrosos Villanos patéticos Que además En este episodio No pintan Absolutamente nada Solo son una excusa Para que se encuentren Con Chuck Norris En algún momento Del episodio Ellos dicen Que quieren pasar Desapercibidos Pero tal como van vestido Y los diálogos Tan deliciosos Pues evidentemente Gritan Villano mugroso A todas luces Atención a su escena Porque no tiene Desperdicio Somos felices Campistas Que buscan De hecho Los malos Los malos Simplemente son Una excusa Para encontrarse Con Chuck Norris Y ahí que van Lo retienen Pero por suerte Ahora mismo El oso Está a otros menesteres Y en vez de querer matar A todo el mundo Incluido Chuck Norris Decide atacar Solo A los malos Atención Como Chuck Norris No hace na El oso Pasa olímpicamente De él Y los malos Son masacrados Por el oso Con visión térmica Es que me encanta Es que pasa De Chuck Norris Como si fuese Cuatro mierdas Pero por fin Llegamos Al clima final Del episodio Donde tenemos El enfrentamiento Entre Chuck Norris Y el oso Que es mas Descafeinado No puede ser Yo esperaba Alguna patada voladora Pero no nos vamos A encontrar eso Nos encontramos A Chuck Norris Pegándole cuatro tiros El oso Sin hacer nada Quizás un poco Bailando el Breaking Dance Y ahí se acaba El episodio Atención Me encanta Como no saben Disimular nada bien Que está El oso A una distancia Y Chuck Norris A otra Totalmente alejados Entre sí Pero al final Parece Que estaban Muy cerca Es alucinante Este episodio Es una delicia Y como no podía ser De otra manera El episodio Decide Regalarnos Obsequiarnos Con comedia Con comedia Con comedia De mierda En serio Os va a sangrar Los oídos Porque nunca He visto Un chiste Tan malo Dentro De un episodio Película O Yo que sé Peliporno Atención Estoy bastante dolorido Supongo que lo único Que puedes hacer Es aguantar Como un oso Que mierda es esto Que mierda es esto Que mierda es esto Que mierda es esto Chuck Lorre contra un oso Terrible, es verdaderamente terrible Bueno, pues hasta aquí El vídeo de hoy, mis neuronas Han sufrido muchísimo después de ver Semejante obra De mierda, y que si os ha gustado El vídeo, le deis un like Que yo lo vea, o suscribís Por favor, para llegar a alguna cifra En concreto, y hoy no está por aquí Nuestra queridísima canciller Lady Hallen, porque después de ver Este episodio, se ha ido a cazar A todos los osos con visión térmica Así que, diré su frase de Siempre sexys Nunca insexys Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós